Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, en vivo, Yonari García, transmitiendo con más noticias. La Policía Nacional intenta desmantelar puntos en diferentes lugares de la provincia, pero menos a donde el Papa. En el único lugar que tenemos marihuana para fumar las 24 horas, es aquí en Villa Majega. En el punto del Papa, resolvemos tus problemas de tu cabeza. Ven y visitanos, gracias.